Una reparación inmediata al puente que conecta la colonia Citrafa y sectores aledaños con el casco urbano exigen diferentes líderes comunitarios. Tras permanecer en el olvido, las promesas hechas por autoridades correspondientes, según compartieron a Telenoticias, este miércoles. Ya tenemos más de ocho años de estar luchando para que a ver de qué manera las autoridades competentes nos puedan brindar un apoyo para ver de qué manera podemos resolver esta problemática del puente, ya que ni los buses pueden entrar desde hace ocho años. Las personas que viven al otro lado del puente, como lo es la Citrafa, el Edén, Citra Medi, todas esas personas tienen que hacer un recorrido con sus niños y muchas veces son asaltadas en este laxo de este tramo, de este sector de acá, donde los delincuentes se aprovechan para poder hacer sus fechorías. Solo prometen y prometen y no están cumpliendo, porque vino Marco Omidense a ver la problemática acá y dio promesas, como te digo, solo fueron promesas. Y estamos esperando a ver que realmente cumpla sus promesas, esa es la idea. Lo increíble, hermano, de lo que pasa aquí es que la autoridad sabe, la municipalidad, sabe Soctravi, sabe Copeco, que realmente este es un problema para la ciudad, pues, y da pena, mira, tú mira las condiciones en que como estamos rodeados aquí, pues hay hasta animales muertos aquí, y de repente es la diosincrasia, pues, de la misma población, pero lo hacen porque miran el que es el sitio adecuado para aparecer este tipo de basurero, prácticamente promovido por las mismas autoridades, porque aquí no hay autoridad, hermano, todo el mundo aquí está en su puesto de trabajo, ganando su salario, esperando sus catorciavos que ya se los dieron, y pues dicen que son empleados del gobierno, pero no, son empleados del pueblo, porque pagan con los impuestos de uno, pero sí realmente no hacen su labor. El malestar también abarca a moradores cercanos, los cuales han sufrido las consecuencias por varios años consecutivos. Es demasiado tiempo que han dejado este paso, o sea, han dejado de hacer este puente acá, pues, y la verdad es que ha habido gente que lo viene a reparar porque la municipalidad, el gobierno, no le interesa. Informó Luis García y en cámaras, Esteban Oliva.